Bueno, acá estamos con la madre, Eva, para ser más precisos, que nos va a contar un poco de qué se trata la reunión que está en la escuela 31. Bueno, se trata del niño que tiene conocimiento de que es conflictivo, violento. Llega a un punto que, bueno, los padres estamos muy preocupados por nuestros hijos, ya que el niño es menor de edad y es inimputable. Los padres tienen miedo de la represaria que va a tomar el niño. Bueno, los chicos tienen miedo y no van a poder hacer nada, pobrecitos. Así que nos toca a nosotros como padres ser conscientes de que debemos defender. No podemos dejar, no debemos permitir que esto continúe así. Ahora le preguntan a la madre. ¿Su nombre? Eva Martínez. Eva Martínez. Bueno, ¿qué medidas se tomó una vez que se dio el hecho? No sé, en ese momento no sabría decirle si el niño se encuentra o no en la institución, porque desde el mismo momento en que el video comenzó a mostrarse, mi niña no vino porque está con ataque de pánico, como se lo dije. Así que no lo voy a exponer a eso. Ya nos dijo que los padres están muy aterrados. Los padres tienen miedo, los padres tienen miedo. De hecho, esta mañana muchos me han hablado en privado y me han manifestado que tienen miedo, inclusive hasta de hablar, porque tenemos la represaria que pueda tomar este niño. Walter, ¿alguna consulta? Sí, señora, buen día, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, sabemos que es una situación muy difícil. Hoy día la violencia, lamentablemente, está inserta en muchos ámbitos de nuestra sociedad y esto es preocupante porque el niño tiene 11 años. ¿Y de qué curso sería el niño? Actualmente cursa el sexto año. El sexto año. De la escuela primaria, entonces, ¿no? De la escuela primaria, sí es. Ah, correcto. Estaría ya prácticamente a punto de ingresar en la secundaria. Y, ¿tiene usted conocimiento por qué se produjo este intento de agresión por parte de este alumno? Esta violencia viene hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que fue escalando. Fue escalando a tal magnitud que, bueno, hoy en día ya es imparable, es innegable. Entonces, está matando ya animales cada vez más grandes y ha amenazado a compañeritos con el brazo, tomándolos por el cuello, ha traído armas blancas, ha amenazado. Porque, de hecho, trajo un arma que no sabrían decirme si es de jugueto de verdad. Gatilló la cabeza de un compañerito y le dijo, sonriendo, se dio vuelta a mirar a todos, le sonrió y les dijo, es una jodita, pero la próxima voy a traer uno, voy a empezar a disparar y a matarlos a todos. Me parece eso, que no es normal y que, bueno, ya esto no. Claro. Ahora, señora, usted dijo que está matando animales cada vez más grandes. ¿A qué se refiere? Sí, primero traía arañas, viboritas y ya empezó a traer gatos y, como se puede apreciar en el video, el nivel de violencia que ejerce maltratando, lo está torturando al gato y no tiene ningún tipo de resentimiento, no siente nada. ¿Tiene algún dato sobre los padres? ¿Qué se dice más allá de lo que sucede ahí en el establecimiento? El niño manifestó ante sus compañeros que la mamá es violenta con él, que le pega piña, patada, que le tira con lo que encuentra. Es el dicho del niño, le aclaro eso porque no sé si es real o no. Sí sé que es una familia bastante consecutiva, que la señora no asista a las reuniones que se les invita o si la directora, por alguna razón, por su niño en particular, la manda a salvar, tampoco se hace presente. O sea, está a la deriva, digamos. Está a la deriva. Y es por eso justamente que tomé la iniciativa de hacer esto porque no solo para saber guardar a mis niñas y otros niños, sino que también al mismo niño en conflicto. Porque tiene que recibir ayuda. Necesita competencia. Necesita urgentemente ayuda. ¿Se han acercado alguien del Ministerio de Educación? Porque me parece que acá sí, la gente del Ministerio de Educación tiene que tomar rata en el asunto. Sí, tengo entendido que sí. ¿Y qué han hecho? ¿El pibe sigue yendo a la escuela? Hoy, después de la reunión, después de esta pequeña reunión, voy a saber qué es lo que pasa porque seguramente nos va a interiorizar la señora directora. Porque ya si hay antecedentes de lo que, por lo que usted comentó, ¿no? Digo, que jugó con un arma y después dijo... Porque lamentablemente lo que muchas veces pasa es que cuando dicen estas cosas estos chicos o personas, después lo terminan cumpliendo y esto es muy grave lo que hizo. No, es que en los hechos está que el niño no solo lleva la amenaza, sino que lo lleva adelante, lo hace, lo ejecuta. Por eso digo, por eso le decía, o sea, si ya en algún momento amenazó a un compañero con supuestamente un arma y que después dijo la próxima será real, o sea, me parece a mí que hay que estar muy alerta a eso. Es un peligro latente que tenemos a diario, minuto a minuto, con nuestros hijos acá, junto con el niño. Sí, es una familia conflictiva porque... ¿Tiene hermanos mayores? Sí, tiene hermanos mayores. De hecho, le dicen... Tengo entendido. Ayer me dijeron que el hermano le dicen pitohue. Y al niño este en cuestión lo llaman Chucky, que es el famoso matador de animales del Ville Mosa. Es lo que me dijeron. Es una cosa increíble. No puedo creer lo que está pasando. Y señora... Este es un niño. Teniendo en cuenta que ya hace bastante tiempo que usted dice que ejerce violencia con animales y delante de los compañeros, la directora, por ejemplo, ¿qué dice sobre esto? ¿Se reunieron con ella? Sí, manifestó que cuando tomó conocimiento de alguna de las cosas, ella tomó cartas en el asunto. De hecho, le habían llevado a la mamá y al niño por violencia intrafamiliar, porque cuando manifestó que fue violentado por la madre, bueno, se lo llevó a hacer y vinieron a llevarle. Después, hay muchas cosas que no tiene conocimiento, obviamente, porque los chicos son entre chicos lo que hablan, lo que dicen. Y tienen miedo, tienen miedo de comentar. De hecho, no cuenten a nadie o no muestren el video a nadie. Esto queda acá. Justamente porque tienen un nivel de pánico, pobrecito. Sí, no, pero lógico. Estamos hablando de niños. ...sobre las personas, este chico, a un nivel que no se puede creer. Bueno, ustedes, como padres, por supuesto que van a exigir que este chico sea separado, obviamente, ¿no? Que no vaya a la escuela ahora. Sí, sí, obviamente, que sea separado y definitivamente. Porque no le deseo a ningún otro padre que esté pasando o a ningún otro niño que pase por estos traumas. Claro, y evidentemente es un chico que necesita una cierta terapia, porque, bueno, ya tan chiquitito y demuestra esa insensibilidad con los demás, como que aparentemente también disfruta del sufrimiento de los animales. Así, bueno, tenemos una persona que realmente es conflictiva. No sé si dijo ahí, yo me sumé tarde a la charla, le pregunto, señora, ¿cuántos años tiene el chico? 11 años tiene. 11 años, ahí está. No, es muy preocupante, es muy preocupante por la edad que tiene. Es muy preocupante. Es muy chiquito. Es preocupante por la edad que tiene y por las decisiones que toma. Sí, aparte se lo viera a su niño, es un niño, no sé cómo explicarlo. Sí, sí, es una pena. Yo miro y no puedo creerlo. Sí, 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 me imagino, me imagino porque si su niño tiene prácticamente la misma edad, usted lo cría de una forma, lo ve todos los días, y tampoco puedo creer que una persona de la misma edad que su hijo tenga esos pensamientos así medio psicóticos, ¿no? Señora, agradecemos mucho su tiempo, muy amable, ¿eh? No, por favor, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, ahí estaremos atentos, así que cualquier información se contacta ahí con nuestro mobilero. Muchas gracias, Evo. Bueno, ya la soltamos a Evo porque tiene que estar restriendo la región. Bueno, y esta es la situación que está pasando acá en Ayacucho y Rogelio Nieves, en el establecimiento de la Escuela 31. Bien. Bien, Pablo. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias, muy amable. Gracias. 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 Gracias.